Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu auto estéreo. Bienvenido al mundo automotriz, esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas. Bien, buenas tardes amigas, amigos. Felicidades al Día de las Madres, el día de ayer a todas las personas que colaboran aquí en el grupo de Promomedios y son a tres felicidades. El sábado ya no nos dio tiempo de darles su felicitación, pero lo hacemos con muchísimo gusto, que sea no nomás el 10 de mayo, sino todo el año en consecutivo, que sea un día excepcional para ellas, las madres que nos dieron vida y las que están pues ahora también con nosotros. Y damos la noticia muy interesante del Audi TT Club Sport Turbo Concept. Fíjense que este vehículo ha lanzado este Audi, un prototipo en el cual nos ofrece una impresionante potencia de 600 caballos de fuerza. Para las personas que quieran estar con nosotros en este tema y la Fórmula 1 que les vamos a decir los resultados, para las personas que no se han enterado, damos los teléfonos de cabina 3122-4200 y el 3122-4266. También lo puedes hacer por medio de las redes sociales, correo electrónico autoestéreo arroba zona 3, Facebook autoestéreo, los Twitter arroba autoestéreo 915 y mi Twitter personal arroba rojosasport. Bueno, la verdad de las cosas, el fin de semana hubo mucha actividad de en el ambiente racing y pues nada más y nada menos que por fin se le hizo a Nico Rosberg, está muy feliz por esta victoria que por fin se le hizo este pues a Lewis Hamilton no se a perderle el lugar, sino que Nico Rosberg lo dijo, esta es una experiencia muy agradable que he estado posponiendo durante varias veces y ahora Nico Rosberg pues es el más grande de todos de Mercedes y queda en primer lugar y qué decir, bueno, también de Sebastián Betel, desafortunadamente no dio un gran paso a una gran carrera como él esperaba, él quería tener más en su gran inicio de esta temporada con Ferrari y pues de nuestro compatriota a Checo Pérez pues está haciendo lo que puede realmente porque de salir del 18º lugar ahora tiene un lugar 13º en esta carrera que se acaba de efectuar ahora en España y realmente pues tenemos ahí en la mira a Checo Pérez porque se acerca la fecha para estar aquí con nosotros en México y esperemos que nos dé un gran espectáculo, sabemos que es una gran responsabilidad para él y respecto pues al asturiano también el español, se siente conforme con su resultado, con su estrategia y bueno, hay varias situaciones que se presentaron este domingo en la Fórmula 1 con Felipe Massa que está claro que Bottas también es un verdadero talento y bueno, así van como estamos platicándoles estos detalles, la verdad de las cosas, la Fórmula 1 nos tiene dependiendo de un hilo porque hay cambios sorpresivos y realmente ya se veía venir el triunfo, el triunfo exactamente de Nico Rosberg, bien por él, que bueno, y vamos a otro tema en el cual ahora sí les comento que este pues este Audi es un carro en el cual está basado, como les diré, en el Audi 90, vamos a decir que está emolando la década de 1980, donde el Audi 90 IMSA GTO es la plataforma o el lanzamiento donde se sale y nace este nuevo prototipo, la marca alemana destaca que la tecnología que emplea este motor es cinco cilindros, es un mediante un doble turbo eléctrico que se eleva de manera impresionante a la capacidad de aceleración y la potencia y el torque, este Audi ofrece 479 libras-pi de torque y tiene una relación entre 3.000 y 7.000 revoluciones por minuto, mientras que como les mencionamos, las líneas anteriores arriba en la potencia se ubica con 600 caballos de fuerza, esto quiere decir que rinde 200 caballos realmente con 191 libras-pi de torque para un motor de litro por litro de cilindrada, vamos a decirlo así, así mismo el auto, fíjense, la verdad de las cosas, tiene un diseño realmente basado ahora sí, con el ADN del R8, aquí yo le veo mucha familiaridad y mucha similitud, aunque el R8 totalmente tiene su imagen muy bien definida, muy bien catalogada, pero este concepto me encanta el diseño que trae la boca de lo que viene a ser el intercooler o la parrilla frontal, ahora está totalmente limpia en un aspecto totalmente liso negro y no trae un remarco como toda la marca Audi lo ha estado presentando, aquí el interior del habitáculo es totalmente un auto de carrera, es un auto deportivo, con esa palanca, ese pomo muy bien definido, la consola muy simple, el dash también muy limpio y los asientos totalmente envolventes como butacas racing totalmente, inclusive para poder poner tus cinco puntos de sujeción en el cual vas a tener un manejo pues mucho más seguro, el tablero en sí representa toda la tecnología de punta, todo digital, muy bien acomodado, muy bien diseñado, fíjense que el volante ya trae ciertas similitudes con Fórmula 1, con los botones indicadores desde el inicio de start, de arranque, los diferentes tipos de conducción y la verdad de las cosas, este auto es un, ¿cómo le diré?, es un tributo o es una obra de arte a lo que es el concepto del Audi TT, ustedes se recordarán en la primera generación de este Audi TT, era un auto totalmente liso, sobadito, muy sencillo y ahora está acoplando en los laterales unas pequeñas tomas a los costados de las puertas, al final de las puertas, unas tomas separadoras para enfriamiento de los frenos y ya es lo que le da cierto parecido precisamente al Audi TT, además de que está incorporando pues unos espejos con un entintado en rojo y el alerón también totalmente racing, también con detalles en rojo, pues eso le da este un aspecto más rudo, un aspecto más deportivo totalmente y el frente es lo que a mí me encanta mucho de este auto donde trae sus dos escuadras de leds muy bien posicionadas y se destacan precisamente esos faros ligeramente escondidos como dándonos a entender que está frunciendo el seño un poquito agresivo y la boca del intercooler se divide además con otras dos alerones verticales que le está dando precisamente la distribución de aire para el enfriamiento de los frenos frontales y también salida de calor del motor, de la misma forma que tiene la salpicadera trasera una abertura para enfriar freno, también en la parte posterior tiene otra abertura en la cual está saliendo el mismo calor que está generando pues estos frenos a la hora de estar trabajando este vehículo y la salpicadera delantera, también si vemos el auto de atrás hacia adelante, igualmente está adoptando esta también pequeña abertura que es también para dejar escapar ese calor intenso que generan las balatas y el motor. Aquí la parte de atrás, fíjense lo curioso de esto, el diseño aquí el diseñador la pensó muy bien, ¿por qué? porque realmente tiene una especie de caparazón encima de la carrocería que eso nos da la ergonomía de los autos que están participando en la categoría DTM. Aquí se me viene a la mente de los autos que participaron este fin de semana aquí en Guadalajara, bueno el fin de semana antepasado y realmente pues digo me da gusto pero me da risa a la vez los diseñadores que trataron de emolar o tratar de copiar una carrocería para los Super V8 en lo cual realmente fue una ensalada de varias categorías o de varios tipos de autos que la verdad de las cosas no les quedó nada bien, nada funcional y aquí lo que estamos viendo, si ustedes tienen la oportunidad de ver esta galería de fotos del Audi TT Club Sport Turbo Concept se estarán dando cuenta de lo que estoy platicándoles y si comparamos una de las fotografías de los autos de la categoría Super 8 que corrieron aquí en Guadalajara, pues la verdad de las cosas estamos viendo aquí que el diseñador o el que homologó esta carrocería realmente no está al 100% metido o empapado en el ambiente automovilístico y más en los autos touring, en los autos turismo porque trae una mezcla tremenda además que es un cascarón de los moldes viejos de la NASCAR México, de la NASCAR que realmente nada que ver con la NASCAR Sprint o la NASCAR de Estados Unidos y aquí el cascarón lo están aprovechando nada más adicionándole unos pontones o unas carros, unas salpicaderas este englobadas un poquito tipo más que nada WTCC que es una mezcla que les estoy diciendo y luego le ponen un frente emolando también la categoría DTM que nada que ver y bueno aquí es donde está la diferencia cuando se hace un diseño bien logrado o bien realizado, esto con la finalidad de que se los hago ver y se los hago saber con muchísimo gusto, no con el afán de criticar en una forma negativa sino que para que en México nos pongamos las pilas porque tenemos madera, tenemos buenos diseñadores, tenemos buenos moldeadores y estructuradores de carrocerías y donde realmente podemos dar, se dio espectáculo claro que sí pero la gente que no sabe de automóviles pues ellos nomás veían unos vehículos que ostentaban o trataban de dar la imaginación de ser unos vehículos super 8 como la categoría DTM o la categoría turismo que se realiza en Europa y bueno volviendo a este Audi TT Club Sport Turbo Concept su carrocería aparte que es sumamente ligera pesa solamente 1396 kilogramos que le permite dar aceleración de 0 a 100 fíjense ustedes en sólo 3.6 segundos estamos hablando que esta velocidad es realmente impresionante y su velocidad máxima de este auto es de por medio de 310 kilómetros por hora bien este dentro de estas cualidades del auto les hago una pequeña este observación de que es un auto concepto un auto en el cual realmente no va a salir en producción sino son los prototipos que realizan todas las armadoras de autos precisamente para ver lo que viene al futuro esto que quiere decir que parte de este auto va a estar procesada y realizada en los autos TT que efectivamente vamos a estar conduciendo en las calles vamos a ir a una pequeña pausa no se retiren tenemos aquí más en auto estéreo